Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlo de todos sus dones a fin de que siempre tengan lo que les hace falta y aún les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se compadece en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Feliz el que se compadece y da prestado. Su ánimo está seguro y no temerá. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Feliz el que se compadece y da prestado. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá y el que no está pegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme que me siga y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor en este día que celebramos a San Lorenzo. Este santo mártir, este santo que se entregó por la fe. El martirio, el ser testigo de la fe mártir, testigo, es una de las cualidades de aquellos que han abrazado en totalidad a Cristo. ¿Qué significa? Me abrazo a Cristo y me suelto de todo. Al abrazarme de Cristo, me tomo de él y solamente de él. Y ya nada más me importa. O sea que todo lo que quiera jalarme para soltarme de Cristo no tiene valor, no puede tener fuerza sobre mí, no puede tener una coacción, una acción sobre mí, porque lo único que me interesa es abrazarme a Jesucristo. A tal punto fue el martirio, el amor por Cristo de San Lorenzo, que no solamente se abrazó a él en lo espiritual y en la totalidad de su humanidad, sino que también San Lorenzo, este mártir, se abrazó a Cristo en la tortura. Recuerden que este santo muere quemado y cuando lo están quemando para que él reniegue de su fe, este santo, más que renegar de su fe, ¿qué es lo que hace? Fue capaz de decir, ya estoy bien cocinado por este lado, falta el otro. O sea, era tan grande su amor por Cristo que en medio de la tortura, más que renegar de su fe, más que reclamar que Cristo no lo estaba auxiliando en el peor momento de su vida, más que decir de qué me sirvió servir a Cristo, creer en su palabra, de qué me sirvió creer en su promesa. Por el contrario, él no reclamó de su fe, él no le reclamó a Dios, él no se puso caprichoso y dijo y todo lo que hice por ti y todas las esfuerzos que hice por ti, mira, ahora me están torturando y sufro. Él no hizo eso, queridos hermanos, se abrazó de tal manera a Cristo que no pudo hablar en contra de él. Y ahí vemos algo que se confirma en la palabra. Nadie puede ser bendito, nadie puede decir bendito sea el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Y recuerde que la palabra dice por sus frutos lo conocerán. Aquel que reclama de Dios, aquel que reclama de la obra de Dios es porque nunca fue movido por el Espíritu Santo. Nunca fue movido por el Espíritu Santo. Recuerde que está el Espíritu Santo. Recuerde que están los espíritus inmundos, los que Satanás dirige, las huestes, potestados, principados y todo lo que la palabra nos muestra. Estos son los espíritus inmundos, pero también está el espíritu humano y dentro de la fe hay mucho mover del Espíritu humano, incluso experiencias que dicen ser místicas o experiencias espirituales que ven imágenes de la Virgen, del Señor, del Padre Pío, etcétera, etcétera. No son movidos ni por el Espíritu Santo, no son movidos ni por los espíritus inmundos porque a veces le culpamos tantas cosas a Satanás que ya yo creo que Satanás debe decir no yo ahí no me meto como en el fútbol levanta la mano. Yo no hice nada y es verdad porque ahí es puro espíritu humano, puro deseo humano de ser centro de atención, puro deseo humano de buscar seguidores, puro deseo humano de controlar a los demás, de tener autoridad sobre los demás, de conseguir ciertas cosas para llenar nuestros bolsillos, nuestras apetencias. Eso es puro espíritu humano y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Así que cuando alguien dice bendito sea el Señor y es movido, nadie puede decir este bendito sea el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Muy bien, hay gente que lo dice y que luego lo niega, luego le reclama, luego le grita, luego lo insulta, insulta su grandeza, insulta su obra, insulta todo. Es porque nunca el Espíritu Santo se movió en esa persona. En cambio San Lorenzo vemos la fidelidad y la coherencia de que él todo lo que dijo bendito sea el Señor, toda su predicación, toda su enseñanza, toda su vida la confirma con el martirio porque él no pudo rechazar a Dios por más tortura que le estén realizando a su cuerpo. Por más dolor intenso que su cuerpo esté viviendo por las brasas que iban quemando y dañando su piel y sus nervios que hacían que todo su cuerpo sufra. Él no fue capaz de negar su fe o de reclamarle algo a Jesucristo Señor y Salvador, sino que por el contrario, él lo dice. Ya estoy bien cocinado de este lado. Creo que me falta el otro. No le importaba más nada que Jesucristo. Estamos en un tiempo, querido hermano, donde por los frutos vamos a conocer y así como hay mucha gente que dice tener muchas experiencias con Dios, que dice trabajar para el Señor y que todo lo hace, lo hace por Cristo y luego fácilmente insulta a Cristo, a su iglesia y a todo lo que hay alrededor. ¿Por qué? Porque en verdad el Espíritu Santo no estaba moviendo el corazón de esa persona. Lo único que lo estaba moviendo era el que lo vean, el que lo noten, el que lo sigan, el que lo escuchen, el que lo aplaudan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí nosotros vemos como Jesucristo nos muestra en su palabra que por los frutos vamos a conocer. Y es por eso que en las lecturas de hoy nosotros vemos sobre la siembra mezquina. Aquel que siembra mezquinamente recibe también mezquinamente. Yo escucho a gente reclamar. ¿Por qué a mí me pasó esto y no le pasó a otra gente? A ver, ¿cómo sembraste en la fe? ¿Cómo sembraste en la fe? Hay gente que dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A ver, ¿cómo es tu siembra de amor en la vida? Yo a gente que ha sembrado amor, a gente que ha vivido del amor del Señor, yo nunca lo he escuchado reclamar o querer el mal de otras personas. Por el contrario, han buscado solamente el bien, aunque no les convenga. Queridos hermanos, estamos en tiempo de mucha apostasía. Mucha gente espera que la apostasía sea algo de fuera, que sea algo grande. No, hay muchas apostasías dentro de los hogares, dentro de la familia, dentro de los que van a misa cada domingo, dentro de los que se presentan muy espirituales. Hay muchas apostasías porque según su conveniencia hay ciertos momentos que es bendito sea el Señor y otros momentos que malditos sean todos los que sirven al Señor. Y esto va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se está moviendo en muchos corazones. Pero si el espíritu humano está buscando llamar la atención y el ser el centro de atención, no se equivoque. San Lorenzo nos enseña que el único centro es Jesucristo. Jesucristo. Y si vivimos por él, como dice San Pablo, también moriremos por él y esa es nuestra vida. Amén.